¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos en esta ocasión a un nuevo vídeo, por supuesto, de Call of Duty en el canal. Hoy vengo extremadamente contento por el tema que ya sabéis, o sea, estoy muy feliz, porque como sabéis, ayer ya conseguí el carnet de conducir. Y si no lo sabes, amigo, y quieres ver, digamos, la experiencia del día, echa un vistazo al vídeo de ayer, que la verdad os ha gustado un montón. Lo estáis apoyando una barbaridad, hemos superado ya los 50.000 likes según he visto, así que por supuesto, este mes enseñaré el coche. Y bueno, según lo estás apoyando el vídeo, muy seguramente lo enseño la semana que viene, ¿pa' qué engañarnos? Pero bueno, a pesar de toda la ilusión que tengo ahora mismo encima, toda la alegría, lo contento que estoy, hoy os traigo un tema que no es, digamos, tan alegre, ni mucho menos. Es casi lo contrario, pero quiero dejar claro varias cosas antes de entrar en materia. Por supuesto, hoy nos iremos a Call of Duty Black Ops 3, que sí que os encanta, con un estilo de vídeos que últimamente también os gusta un montón. Que se dio mientras juego, os comento un tema. El tema de hoy, a pesar de lo feliz que estoy, como os decía, no es un tema para nada alegre. De hecho, es una realidad que me duele mucho compartir en el canal. Y me duele porque, como sabéis, actualmente soy uno de los mayores representantes en cuanto a números que queda en la comunidad hispanohablante subiendo Call of Duty a día de hoy. Con lo cual, digamos que me siento como en la obligación de hacer este vídeo, por una parte, para aquellos que seguís jugando a Call of Duty, el de este año, el Infinite Warfare, deciros que aquí estoy yo para echaros un cable siempre que pueda y siempre que sea algo claro y justo como lo del día de hoy. Y en segundo lugar, para intentar que Activision vea que hay un malestar muy general, aunque ya lo saben, pero con todo lo que sea meter presión, siempre ayuda. Así que, chicos, hoy haré de portavoz a la vez que os informo de esto, por si alguno no sabe el estado y lo que están haciendo, lo que han hecho después del último parche, que es muy grave y no me gustaría ver aún más hundida esta saga a la cual tanto amo por estas decisiones. Así que, chicos, vamos a entrar en materia, como digo, con un tema muy serio en el día de hoy. Vamos a ello. ¡Oh, Dios mío! Una partida empezada en Black Ops 3. ¡Esto es nuevo, amigos! Sabéis que me repatea muchísimo, pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de Black Ops 3. Estamos aquí para hablar de Infinite Warfare, como decía, para intentar ser el portavoz que, bueno, de alguna forma meta la presión que pueda a Activision. ¡Uy, va! ¡Qué pena! Casi lo mato, pero venía otro más por la derecha. Bueno, como digo, alguien que intenta meter la presión que puede para, bueno, que los que seguís jugando al Infinite, pues no tengáis que sufrir esto más. Bueno, voy a intentar hacer lo que pueda porque sé que este vídeo lo va a ver a Activision. Bueno, deciros que tengo que comentar ahora a continuación, no es algo que salga de mí, no es algo que salga de alguien que apenas juega al Infinite Warfare, por no decir que no juega. No, es algo que sale de jugadores comunes muy, muy activos en Infinite Warfare y de varios youtubers, ¿vale? O sea, ya digo, no es algo que yo diga así en plan, venga, pues lo digo. No, 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 para nada. O sea, es algo que está pasando y que está molestando, como digo, a la gente que es bastante fiel, por así decirlo, al Infinite Warfare. De hecho, entre ellos está mi compañero Itrex de comunidad, al cual desde aquí le mando un saludo y dejo su vídeo en la descripción porque ha sido gracias a ese vídeo el cual, digamos, que me ha puesto un poco en situación de lo que realmente estáis viviendo la gente que juega al Infinite Warfare, ¿no? Por una parte, han pasado ya más de dos meses, como sabéis, desde la salida del juego y todavía no se han dignado a poner los marcadores, ni siquiera el historial de combate. Algo que, evidentemente, está molestando muchísimo a los jugadores, como digo, que están en el Infinite. La verdad, como siempre he dicho y siempre voy a decir, soy un defensor bastante pleno, yo creo, de que metan nuevo contenido en Call of Duty, en general, en cualquier juego. Me encanta que metan cosas nuevas y siempre los voy a defender porque, ya digo, me gusta muchísimo a todos los niveles. Pero, claro, mete cosas nuevas en un Call of Duty o en un juego como tu juego esté completo, que eso es lo que ha mosqueado a la gente. Como después de que todavía sigan sin meter cosas tan básicas como unos marcadores, hayan metido el megaparche que han metido, que el otro día os informé, con más de 700 ítems, ¿no? Pero, bueno, eso es uno de los primeros problemas de los cuales se quejan, como digo, la gente que está por ese juego ahí pirulando, ¿no? Podríamos decir. En segundo lugar, chicos, tenemos el tema de los modelos MK2, que también ha hecho que la gente se cabree, debido a que, bueno, son totalmente iguales a los modelos épicos de las armas. Lo cual, eso ha hecho que a mucha gente, pues, no le mole, la verdad. Y luego, por otra parte, el tema de que tan solo se puedan conseguir por suministros ha fastidiado muchísimo. Muchísimo por el tema de, digamos, el Pay to Win que de repente han introducido en ese juego. Y mira que en el Advanced Warfare ya se decía Pay to Win, pero es que esto es muchísimo más extremo, chicos. Y para aquellos que no lo sepáis, atentos a lo que se viene. Ciertos modelos de armas, los tochos de verdad, los MK2, tan solo se pueden conseguir por suministros. No te deja conseguirlo con la moneda interna del juego, que se ve que son los engranajes, que son gratis. Y te lo dan porque te toquen objetos duplicados dentro del mercado negro, ¿no? Dentro del intendente, creo que se llama en ese juego. No solamente eso, sino que ahora es muchísimo más difícil por el sistema interno del juego que te den esa moneda gratuita para tú poder comprar modelos. ¿Por qué? Porque al meter más objetos, evidentemente, tocan menos cosas duplicadas. Y al tocarte menos cosas duplicadas, no te tocan, como es normal, esa moneda interna del juego. Lo cual desemboca en que no han metido nada para cambiar eso. Así que ahora, si quieres conseguir las cosas guays y tochas, amigo mío, por narices, tienes que pasar por caja. Tienes que meterte a comprar copo. Y si cuando un juego te obliga, por su sistema interno, a tener que pagar para conseguir las cosas tochas y más en un COD, amigo mío, ahí creo que ya te estás pasando. Como digo, es mucho más tocho que lo que ocurría en el Advance. Porque en el Advance, vamos, de hecho a mí, por ejemplo, me tocó la Oxidian Steve dentro de un paquete, bueno, dentro de un suministro normal, ¿vale? O sea, tal cual. Ahí me tocó en uno normal y tan feliz. De hecho, está bien en el canal por si lo queréis ver, ¿correcto? O sea, no me lo invento. Pero, como te hacen pagar por las cosas tochas, ahí ya cambia mucho. Y si encima le bajas el valor de la moneda gratuita de tu juego, o sea, si encima lo bajas a posta, ahí ya te estás pasando, la verdad. Han hecho un comunicado en el cual han dicho que sí, que lo van a intentar solucionar y demás, que son conscientes. Pero, tío, no lo soluciones después, solucionalo antes, ¿no? O sea, si sabes que eso va a pasar al meter más objetos, van a tocar menos duplicados, con lo cual tu moneda del juego pierde valor porque es más difícil conseguirla y demás. O sea, no pierde valor, perdón, sino que es más complicado, mucho más difícil. Ostras, tío, ponte las pilas y desde un primer momento coges y lo pones bien. No fastidies a tus jugadores, ¿entiendes? No les hagas esperar y les fastidies de esta forma. Creo que lo que estoy diciendo es bastante coherente y es obvio, ¿vale? Eso por otra parte, el tema... Oiga, perdón, he mirado aquí y no he visto al tío. Bueno, cosas de estar a mil historias a la vez. Bueno, el tema de los camuflajes, ¿vale? Os comenté que metieron más de 600, lo cual me sorprendió, pero me hizo ilusión. Maldita sea, si estos camuflajes dan mucho juego, perfecto. Pero por lo visto, yo esto no lo sabía. Los camuflajes que han metido, entre meter eso y no meter nada, nos quedamos totalmente igual. De hecho, lo que han metido es vergonzoso, muy vergonzoso. No lo digo yo solamente. Lo dice, como digo, jugadores de Call of Duty, activos del Infinite. Y lo que es más importante, por encima de todo, los propios desarrolladores de Infinite lo han reconocido. Y cuando un desarrollador te reconoce que lo nuevo que han metido está mal metido, eso ya, amigo, nos estamos pasando bastante. ¿Por qué están mal los camuflajes? Porque por lo visto son los emblemas, muchísimos de ellos, no todos, pero muchos, son los emblemas que ya estaban creados en el juego, que simplemente lo que han hecho... Madreta sea, tío, ahora estoy pillando al final. ¡Ah, qué pena! Bueno, son emblemas del juego, que lo que han hecho ha sido ponerlos por encima de las armas y repetirlos infinitas veces hasta que han completado, pues eso, todo el espacio del arma. Lo cual, ¿qué hace? Se invocan esto en camuflajes que son totalmente, digamos, ridículos, que están deformados y que son absurdos, son emblemas, que ya están en los juegos repetidos y deformados encima de las armas. Eso, de verdad, hay necesidad de sacarlo. Prefiero que saquen 100 camuflajes buenos a 600 que sean, pues eso, una patata, deformados y que queden mal en el arma, que sean ahí... O sea, ya digo, y lo van a solucionar cuando saquen el primer DLC de Infinite, o sea, con esta imagen, os demuestro que los desarrolladores lo saben y lo van a corregir. O sea, si sabes que algo que estás sacando está mal, no lo saques, no lo saques porque no está el tema como para que desde dentro fastidiéis el juego. Por favor, Activision, os la estáis jugando ya bastante. Vamos a pasar a la siguiente partida con muchas más cosas, porque como digo, bueno, es que ya estáis entendiendo el título, ¿verdad? No me creo que Call of Duty haya hecho algo así, o sea, es que no, es que no me lo creo que esta situación en la cual estamos y metan estas cosas. Pero bueno, y lo hagan de esta forma sobre todo, pero lo dicho, vamos a otra partida y os sigo comentando, ¿ok? Estábamos hablando acerca del tema de los camuflajes, ¿verdad? Pues no lo olvidamos, porque por lo visto, la materia oscura de ese juego, el camuflaje cielo negro, creo que se llama, el más difícil de conseguir, después de dos meses y pico, sigue sin estar solucionado. Vale, en este juego también pasó eso, al principio era bastante pocho, era feo, no merecía la pena conseguir, ni mucho menos, pero lo terminaron solucionando. Y mucho antes de pasados dos meses y pico, esa es la diferencia. Y creo que yo recuerde que no sacaron camuflajes nuevos sin antes haber solucionado ese problema, ¿no? Cosa que aquí, como digo, pues, no han hecho, o sea, uff, son cositas. Vamos con modos de juego, ¿vale? Por lo visto, ya estaba solucionado, pero han tardado dos meses y pico, como os comento, en solucionar un problema súper simple, pero que fastidaba muchísimo lo que viene siendo la experiencia de modo de juego de extremo, ¿vale? Por lo visto, cuando llevabas un paquete de ayuda, un aliado tuyo se podía colocar debajo de ese paquete, con lo cual, de daño de rebote, tú terminabas muriendo. Eso, pues, hacía que siempre peyeses tu paquete, tu aliado te lo solía robar, ¿vale? Eso, evidentemente, es algo muy incómodo y, bueno, te limita. Si yo quiero jugar con paquete, pues, no podía, ¿vale? No es un fallo en plan súper importante, pero, bueno, es algo que no debería de estar. La cuestión, estamos otra vez en lo mismo de antes, dos meses y pico para solucionar algo tan sencillo como quitar el daño de rebote con el paquete o eliminar el paquete de ayuda dentro del modo extremo. Ya está, tan simple como es. Bueno, pues, nada, no, no, dos meses y pico. Bueno, correcto. Solucionado. Está bien, venga, por lo menos lo han corregido. Guay. Bien, continuamos. El tema también, bueno, siguiendo dentro de los modos, pues, lo visto, cada cierto tiempo meten modos de juego nuevo, lo cual está perfecto, tío. De hecho, ahora creo que han metido algo que se llama juego de armas épico o algo así, pero también otro fallo que han tenido es que lo meten por tiempo limitado. ¿Qué pasa? Que si a uno de tus jugadores o a tu fanbase le mola ese modo, ¿para qué se lo quitas? O sea, si ya lo has creado, si has tenido el trabajo de meterlo en el juego para que ahora de repente lo vas a desactivar, ¿entiendes? O sea, es como que no tiene sentido las decisiones que toman y a mí me meten un modo de juego que me mola y luego de repente me lo quitan sin sentido aparente. Hombre, yo no sé a vosotros, pero a mí me molesta. ¿Qué queréis que os diga? Me molesta. Es algo que, eso que incomoda a la gente que juega al juego y son cosas que se pueden ahorrar, fáciles de corregir, pero por malas decisiones, pues, las siguen liando. Cada día que pasa parece ser que más, más y más. Y eso es un problema, la verdad, bastante grave. Luego, voy a retomar el tema de los marcadores, ¿vale? Por cierto, esto es Nuke Tank, con lo cual es una partida súper rápida, así que no me puedo detener mucho de los puntos a tratar. Pero bueno, la cuestión, como digo, el tema de los marcadores. Yo os voy a decir por qué no ponen los marcadores. No es porque no sepan programarlo, porque evidentemente siempre ha estado en todos los Call of Duty. Es, supongo, el mismo tipo de programación, porque el motor siempre suele ser el mismo todos los años, ¿no? Es uno propio suyo que utiliza, es una modificación de otro en plan más grande. La cuestión es que no creo que sea muy difícil de programar cuando lo ha programado en todos los juegos de la saga. No es por problemas, o sea, no, es porque simplemente no les interesa que salga a la luz el número de jugadores que han pasado por el Infinite Warfare. Porque si sacan unos marcadores globales, se puede ver, pues si te vas a la última posición, ves, pues eso, la cantidad de jugadores que han pasado por el Infinite. Y eso es un dato que, por narices, tiene que avergonzar Activision. Y por eso, no lo sacan. Y no es que yo lo diga, es que en PC es mucho más difícil ocultar eso. Y se ha visto cómo ha descendido en un 76%, agarraos fuerte, en un 76% el número de jugadores de Call of Duty Infinite Warfare, en referencia a lo que han sido años anteriores en la plataforma de PC. Es una bajada histórica, es algo, vamos, súper bestia, que evidentemente no le interesa a Activision que eso se haga público en consola. Es normal, es entendible. Pero, claro, está fastidiando a la gente que está jugando a su juego con eso. Entonces, bueno, pues no pasa a ellos un poquillo de vergüenza, podríamos decir, por llamarlo de alguna forma, que estés fastidiando a tus jugadores. Hombre, no lo veo yo la decisión más... Más coherente, podríamos decir. Y esto básicamente son todos los fallos y todas las cosas que están fastidiando a la gente que ahora mismo juega al Infinite Warfare. Chicos, yo voy a decir una cosa y Activision me vuelvo a dirigir a vosotros. No estamos en el momento indicado para que los poquitos jugadores que aún os quedan confiando en Infinite Warfare, que os quedan jugando al Infinite Warfare y que quedan confiando en la saga de Call of Duty después de lo que habéis sacado este año, que encima les fastidiéis. Creo que después de que prácticamente casi un 100% de jugadores... O sea, que apenas hay gente jugando al Infinite Warfare ahora mismo, chicos, a menos en PC y en consola será algo equivalente. La cuestión es que ahora mismo hay más gente jugando al Farming Simulator que al Infinite Warfare. A lo que voy, que dentro de estos datos históricamente negativos, Activision no creo que sea el mejor año para, como decía, que la poquita gente que aún sigue confiando en vuestro juego a día de hoy, que sigue jugándolo en comparación con otros años, poquita entre comillas, les fastidiéis. Les fastidiéis metiendo camuflajes que no merecen la pena, que son como para reírse de la gente, porque son camuflajes de emblemas que ya estaban deformados dentro de las armas. Que les metáis modelos que tan solo se pueden conseguir pagando y que te hacen subir de nivel más rápido. No merece la pena que les quitéis a esos jugadores de Infinite Warfare que tenéis ahora mismo, que siguen confiando, como digo, en vosotros, que les quitéis la opción de conseguir los ítems de forma gratuita o que sea impresionantemente más difícil, porque al ver, como decía, más objetos es casi imposible que toquen duplicados, con lo cual tienes menos, digamos, moneda de engranaje, podríamos decir, para craftear tus modelos. En conclusión, estáis fastidiando muchísimo a los jugadores que aún están con vosotros. Creo que esto no es lo que se debe hacer, lo sé. Hay que recuperar millones de dólares que habéis perdido con la salida de este juego. Es normal y es comprensible, pero recuperados sin fastidiar a vuestra fanbase. Es el mensaje que tengo que enviar, espero que haya quedado claro, espero que me haya explicado con todo. Yo, chicos, por aquí me voy a despedir. Espero, por supuesto, vuestra opinión aquí abajo en los comentarios. Creo que he hecho una buena labor al hablar, digamos, abiertamente de todo esto. Os agradecería que dejaseis un like en este vídeo para que Activision vea que esto tiene apoyo y que no es algo en plan mío que se me ha ocurrido, sino que hay una comunidad detrás que apoya este pensamiento. Si tenéis jugadores en Infinite Warfare Activision, por lo menos cuidarles, cuidarles. No les fastidiéis, por Dios, lo que faltaba ya. Lo he dicho, yo me callo, muchas gracias, un saludo y hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.